A uno de los momentos cumbres de esta gran final, la estrella mexicana Paulina Rubio compartirá el escenario con Taisia y Adilene Pau, ¡a tu señal! Tu química con mi piel hace encarga positiva Tu química con mi piel hace encarga positiva Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Y yo aquí esperándote y que tú, tú, se va a caer por mi piel Pensaré, sí que de alguna manera, pensaré, sí que de alguna manera Pa' que te fijes en mí, y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí, y entonces me quieras ¡Viva! ¡Arriba! Y yo sigo aquí esperándote y que tú, se va a caer por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tú, se va a caer por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tú, se va a caer por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tú, se va a caer por mi piel ¡Arriba! ¡Ese aplauso para Paulina Rubio!